hoy vamos a construir una correa profesional multifuncional increíble sólo necesitas una cuerda un mosquetón y dos minutos de tu tiempo vamos como has visto en la presentación la correa es extensible y puede ir desde el metro hasta los dos metros de longitud para construirla vas a necesitar un pedazo de cuerda de unos 5 metros aproximadamente una vez tenga los 5 metros de cuerda cortados lo que tienes que hacer es doblarlos por la mitad pasas el mosquetón por dentro para que te quede justo en la mitad y una vez lo tienes lo anudas después vas a hacer otro nudo a unos 40 centímetros de distancia y por último lo que vas a hacer con estos dos extremos una especie de nudo valles trinque ahora vas a hacer el siguiente entonces la correa te va a permitir que puedas pasear a tu perro de una manera muy fácil y relajada especialmente cuando dejes la cuerda larga cuando pongas la cuerda en el en el modo de dos metros tu perro va a estar muy cómodo la idea principal es que tu perro aprenda a pasear de la correa sin tensarla que aprenda a preocuparse de moverse alrededor tuyo a través de la longitud de la correa extensada en la pantalla final del vídeo te voy a dejar un enlace donde podrás ver 5 tips para conseguirlo algo básico que debería entender tu perro es que la tensión de la correa no le sirve para avanzar y que si quiere avanzar o llegar a algún sitio lo que tiene que hacer es destensar la correa o hacerte una consulta a través del manejo de la correa lo que tenemos que provocar es en lo que en mi sistema de entreno el canal coaching llamo un insight el insight quiere decir que el perro tiene una revelación descubre algo tu perro tiene que descubrir a través de cómo manejas la correa que no puede tensarla porque si quiere pasear tranquilo y quiere llegar a los sitios le conviene destensar la correa no puede tensarla hay mucha gente que se piensa que el manejo de correa es simplemente coger la correa y ya manejar bien la correa es prácticamente una ciencia y de hecho muchos problemas de comportamiento empiezan desde un mal manejo de correa uno bastante frecuente es la reactividad por correa algo bastante importante también es que cuando manejas la correa no te la enrolles en la mano fíjate que mucha gente que lo que hace es llevar una correa larga y se la enrollan porque porque el perro tira y sienten inseguridad entonces piensan de manera inconsciente lo que hacen es hacer la correa corta para de alguna manera tener más control y esto es un error porque la correa larga precisamente lo que va a hacer es darle un espacio al perro para que se sienta más cómodo va a provocar muchísimas menos reacciones ante estímulos y además pues va a facilitar que haya menos tensión vale cuando tensamos la correa lo que estamos generando es mucha tensión la tensión lo que genera pues en muchos casos son reacciones desproporcionadas fíjate como gatti tiraba mucho de la correa y la verdad es que la correa corta no ayudaba mira ahora después de dos semanas de entreno como utilizando la correa de manera adecuada el perro va muchísimo más relajado y por supuesto su dueño también prácticamente en todos mis cursos de canine coaching dedico las tres primeras semanas a entrenar a los propietarios para que tengan un buen manejo de correa si realmente quieres aprender a manejar la correa como un verdadero profesional o mejor incluso que muchos te recomiendo que te descargues mi book de comunicación bidireccional y de manejo de correa arriba en la tarjeta te dejo el link entonces en el vídeo utilizado este mosquetón que lo compré por menos de un euro y realmente estas cuerdas las he reciclado porque las tenía en casa por ahí de todas maneras si no tienes este mosquetón y por casualidad tienes este mosquetón en casa te sirve para hacer exactamente lo mismo entonces la cuerda que he utilizado es una cuerda de un centímetro de diámetro y la verdad es que sale un pedazo de cuerda que esto sería vamos para llevar a un mamut para mi perra lola desde luego con la cuerda la mitad de con un grosor de la mitad sería suficiente más que suficiente todos modos si tienes un perro si no tienes un buen manejo de correa y tu perro tira mucho te recomiendo que tengas una cuerda que utilices una cuerda más bien gorda porque así no te vas a quemar y venga vamos con la pregunta para mí la correa ideal de paseo ha de medir unos dos metros aproximadamente cuánto mide la correa que estás utilizando tú déjame abajo en los comentarios me gustaría saberlo hoy os presentamos aquí que entrenando a su perra kira si quieres salir en este apartado mención ame o etiqueta me en las redes sociales facebook o instagram y te recuerdo que si tienes posibilidad de venir a barcelona puedes participar en las formaciones presenciales de canal coaching que realizo a lo largo del año en la escuela abajo en la descripción dejo link de contacto si no puedes venir a barcelona puedo ofrecerte otras soluciones online abajo en la descripción las encontrarás agradecer mucho que si te ha gustado el vídeo le des un buen like un buen pulgar arriba y también que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este semana a semana dale a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos nos vemos la semana que viene hasta pronto